Tenemos el día. Tenemos el día. Y diréis, ¿qué día? Y yo os diré, el día. ¿Qué día? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estoy tan intrigado? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué es el día C? Es el día de Choyómetro, amigos y amigas. Es el día de nuestro patrocinador principal del canal y de la sección de Freestyle en Twitch. Sí, de la sección de los lunes de Twitch, del día que hacemos Twitch. Choyómetro, nuestro patrocinador principal y nuestra página de confianza para comprar y publicar las mejores ofertas y chollos de todo el mercado. No voy a extenderme mucho explicando lo que he hecho yo, Metro, porque si me seguís aquí en la comunidad ya tenéis que saber que en la página no vais a encontrarlo todo al mejor precio. Todo de todas las tiendas de internet. No vais a tener que ir tienda por tienda. Lo vais a encontrar todo aquí con un montón de categorías. Está aquí los más top. Mira, unos crocs con 2.416 grados de temperatura. ¿Esto qué significa? Cuanto más temperatura, más chollazo es. Unos crocs, 19 pavos. El Gacir tiene uno de estos. Dos dedales de su madre que le dejó de coser y él se los pone como si fueran crocs. O sea, aquí de todo tipo. Desde viajes hasta alimentación, productos de moda de cualquier marca. Todas las tiendas las vais a encontrar aquí. Podéis entrar en chollómetro.com o en la aplicación de móvil donde además ahí podéis activar las alertas para ser chollómetristas profesionales y poner palabras clave para que os lleguen los chollos al momento. Y nada, vamos a ver tres chollos como siempre, que el Truman nos manda tres chollos y los comentamos. El primero es un transportín plegable para perro, gato, con correa y túnel. Claro, ahora que tengo el trufo. Ahora que tengo el trufo, esto es un buen chollo. De 40 euros a 28 euros, bro. Me llevo a trufo en el transportín plegable, bro. En su túnel, tío. Le pongo el trufo en el túnel, tío. Algo, hermano, y el trufo en el túnel se reboza, bro. Tenemos también piscina para perros y niños. Me encanta que te diga, para perros y niños. En verdad, solo se pueden bañar perros y niños. Si yo me pillo, en verdad, esta piscina y me quiero remojar los huevos, no puedo. Porque mi huevo no es ni un perro ni un niño, bro. En verdad. Por 10.69 tenemos un perro y un niño. Esto yo me lo pillaba, eh, bro. Y por último tenemos 12 juguetes de cuerda para perros no tóxicos. Esto también me iría bien, tío. Bueno, pues, tanto si tenéis perro como gato, como si no tenéis animales, si queréis compraros una Bamba Knight o una camiseta del Barça o lo que queráis, Choyómetro, vuestra página de confianza, donde vais a encontrar las mejores ofertas y chollos publicadas por categorías al mejor precio y no vais a tener que ir tienda por tienda y os vais a ahorrar mucho dinero y mucho, mucho tiempo. Vamos a ver este vídeo de William Ed, que se llama... Ahora toca mi minuto. O lo que es lo mismo... Ahora toca de minuto. O lo que es lo mismo... Salpica, ahora me toca a mí. O lo que es lo mismo... Veínate, bro. Voy yo. Vamos a ver un vídeo de... Cuando el minuto de rival... Cuando superas el minuto del rival por mucho le dejas contra las cuerdas, sí. Cosas de respuestas, cosas de que hay un minuto que está bien, pero de golpe tú llegas y hay pichazo, 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 rompes lumbares. Pues vamos a verlo. Freestyle Revolution. Eres un libro muy importante para la historia del freestyle, pero... Ahora toca mi vídeo. ¡Vamos! De lo que haces, yo no hablo ni lo hablo. Es más, todos tus problemas los guardo. Y él me dijo fulera, ficticia, sin embargo. Tú no eres soplón, eres cabro. Siempre hablaba de esta ramera. Hablamos de por qué se cagó su carrera. Mano, Red Bull te votó pa' afuera. Porque de su lado hiciste una pipa casera. Nada, esa me parece increíble, bro. La de Fumón, tío. La del monito Fumón, tío. Me parece increíble, bro. Me parece increíble, bro. La de la pipa casera con la lata, bro. Pues más de uno seguro que se la he hecho fumando con la lata. Hágalo, porque él lo puso en el Insta. O sea, el vasco de salió yumando en el Insta. Es que me flipa cómo lo dice, bro. ¡Fumón! O sea, hay los típicos vídeos de gatos diciendo en plan... Hay uno que dice, José Luis, me ahogo. Y parece que los gatos hablen. ¿No os habéis visto esos vídeos? Es una locura. Tengo hambre y cosas así. Pues que parece que lo diga así, loco. ¡Fumón! Parece un gato diciendo Fumón, bro. Es una locura. ¡Agumón! ¡Un porrito más y te mando a migración! ¡Ultima! ¡No sé, bro! ¡Mam! ¡Esa mierda me da igual! Yo no le hablé de droga, pero vamos a fumar. Black Code, te ofrezco de la pipa de la paz. ¡Tiempo! Ah, pero ahora viene el de Black Code, porque este es... Ahora toca de minutos. O sea, significa que aquí Black Code se sacó la picha y dijo... ¡Fumón! ¿Cuál es tu Digimon favorito? ¡Fumón! Vengo con el Ki y el carácter de Karate Kid. Voy a dispararte, dispararte en el Free. Ah, no, pero no es el de respuesta. Es un minuto que estuvo guapo. Comparado con el del rival. Vale, vale. Buah. El menor, loco. Aquí el menor es una locura, eh. ...magnate para golpearte con el bate de Rishi Rishi. Y no es que yo no me tome el freestyle en serio. No te tomo en serio a ti. Tú dices que no me necesitas. Pues tú no, pero el freestyle sí. Así. Que en verdad yo vengo pa' hacer historia. Tú solo tienes pa' hacer histeria. Con esas rimas son de memoria. Uribe dice que ha ganado más cosas que era hablar en prosa de la victoria. Es como si los MC en la calle vivieran de su trayectoria. ¡Oh! Ey. Yo vengo a decirte la verdad aunque no te guste. Aunque no le guste tampoco a los del público ni a los de Urban Rooster. Es que en verdad yo en la escena vengo pa' hacer un ajuste. Hay promesas como el meta. Y hay promesas que sí se cumple. Así que, así que... No se le va el beat ni un momento. Y este beat es complicadísimo. Y no se le va ni un momento, eh, tío. Este chaval tiene la mente muy rápida, eh. El menor cómo se llamará cuando tenga 35 años. Dice Sevi NTN. Último. No sabe, no sabe. En verdad que no tiene habilidades. Es que siempre tira la mima, la rima escrita. Sentirse la culpa del culpable pero no incita. ¡Bien! Buen minuto, eh. Muy buen minuto, eh. Creo que en este vídeo vamos a ver minutardos épicos, eh. A rapear pero pa' mí no es así. Porque justamente ahora me toca de a mí. Es así y tiene que admitir que solo... Hermano, tío. El señor fue Zorman y tú a ver la batalla, bro. En verdad se lo ocurrió, eh, tío. Y el Rubius y todo, bro, fue. El Rubius y Zorman, bro. Hostia, tío, qué grandes. En verdad, qué humildes, eh, tío. Qué locura, eh, tío. Tiene a mentir. Sé que dice que perdiste. Y creo no es así. Porque eso yo lo estaba viendo desde hace tiempo. Pero noto que estos raperos no son muy buenos. Sé que cree que va a ganar. Pero el extremo es el que te desbalancea el criterio. Yo cuando hay uno bueno es bueno que no sea amigo. Aunque sea mi enemigo. Pero no es eso contigo. Ahora yo tengo un sonido. Que lo tengo unido como Unity. Pero no estoy tan unido a la community. Si controlo tus y kiss, estás perdido. Bro. El grito de Munch, eh. El grito de Munch, bro. No sabes qué hacer, pero el género es un sonido. Que no lo degeneré, lo puse en género en estribos. Como cuando escribo, que pongo una aguja. Pero si es que tengo confuro, me hago una bruja. Como que toma de su escoba, pero el toma de la alcoba. Porque tiene miedo que le rompa las neuronas. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? Hace falta para acabar con una sola. Si es que ya acabé con la competición toda. Ahora voy a tener que... ¿Qué ha pasado, chavales? Ha vuelto ya. Ha vuelto ya. Vale, vale. Yo no sé. Ha habido como... Ha habido como un pequeño corte. Ha hecho así. Pipi. Ha hecho así. Pipi. Pero ya estaba de vuelta. Porque volví. Volví. Estaba muy guapo, tío. Este... Este minuto. Por eso ha cortado... Ha sido... La calidad ha reventado. Ha reventado, bro. Que si es que toman la luz como de Batman, voy a armar la rebeldía. Ah, ah, sí. No puedes escapar. ¿Tiempo? ¿Quieres cortarme? Lamentable. Tienes que explicarle cómo rapear tu propio parque. ¡Tiempo! Nada, es un minutazo. Pledge, ¿no? Me habéis dicho que... Ya sé quién es... Quien es... O sea, de oídas sería quién era Pledge. Lo que pasa es que no le ponía cara, la verdad. Pero ahora ya le pongo cara a Pledge. Sentaiko, tengo cero espectadores ahora de puta madre. Pero vamos a seguir porque esto es nuestra pasión. Sentaiko, hijo de perra. Súbrele, Marco. Que eso es obvio. Que yo me nutro de amor y de odio. De la gente del lado de Atolio. Que ha tenido que ver ese odio. Todo esa polio. El yo se nutre de enfermedad, de amor y de odio. Estoy bienvenido a uno de mis episodios. Soy un chivo expiatorio. Creo que eso era muy obvio. Que cierren mi laboratorio. Ah, Pledge es el de la manzana, loco. Por eso conocíamos a Pledge. ¿Cuántas manzanas caen del manzano? Dame una manzana y quítame el gusano. Tengo una manzana de mano a mano. Y un mordisco yo ya le he dado. Me gusta esta manzana, está dulce. Te pego un bocado y me seduce. Es una manzana. Es una manzana. Una manzana frágil. Y yo te pongo la manzana en la nuca como el logo del portátil. Oh, 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 oh. Torio, creo algo más activo que el opio. Creo algo más loco que el odio. Quiero que la gente ya lo vio. Soy tóxico como la relación, como con tu exnovio. No lo sabes. Esta mierda es grave. Fuck you, bitch. No quiero tu maldita reproducción. Y esto lo sabes. No quiero nada de eso. El ser suelto también me suelto. Creo que al fin me conecto. Creo que esto ya es nuestro. Creo que todo este proyecto es X, yo lo suelto. La gente sabe que es como las Tetris, cae todo del cemento. A mí es como que me gusta mucho. Como que me gusta mucho escuchar como rapea, la verdad. Me da gusto escuchar como rapea. Es un preciso momento. Coloco los argumentos. Aunque soy desesperado, dado a que me jode el tiempo. Mira los dos sentados, ¿sabes, bro? Que parece que está en la puerta de un ambulatorio, bro. Bro, ¿cuánto dura esto, bro? Esta ronda, 16 minutos y medio, bro. Hay prórroga, hay penalti, bro. Pero te me estás muriendo. Y no lo estás haciendo. Así que me paro y les digo que todo el mundo se regrese al infierno. ¡Vamos! ¡Cretino, que de cretino! Que muy distinto en este estilo. ¡Vamos! ¡Cretino, yo te lo digo! Yo te hablo de ritmos escritos. El pau contra el disáster. Eres detective y amigo. Porque vas siguiendo pistas hablando del asesino. ¡Qué mierda! El día de hoy tú lo recuerdas. ¿Cómo los haces en serio? ¿Tú de qué mierda me hablas? Había dicho que era karateka. Pero de qué mierda me hablas. Eres un vulcan mal karateka. Porque no puedes romper la tabla. ¡Cantado! Te pega mal. Esa me encantó. Es lo que dice el bastardo, este maldito puñal. Te pega mal. Te pega mal. Yo sí que pego bien. Y un golpe mando pa'l nocaut. Ya no hay más. ¡Qué presencia tiene el lobo, eh, tío! ¡Qué presencia! Nunca un lobo había tenido tanta presencia. Habrá de The Teen Wolf 2, bro. Improviso en esta letra. Improviso en esta reta. Me dijo Chichón. Este puñetas. Tú no eres el gordo forro. Eres el gordo a secas. ¡Sigue! ¡Ya! Pendejo, el día de hoy, te enseño que te hago mierda. No sé si tú lo avientas, pero aquí ya se recuerda. Muy freestyle real es... No te cabres, bro. ...que te provenga. Pa' ser muy freestyle no clavas de ni dos respuestas. Blon, llevo una muy mala racha y verte me anima demasiado internacional más. Pues, lo cuqui, muchísimas gracias, la verdad. Que te mando un abrazo muy grande. Si necesitas hablar o cualquier cosa, ya sabes que aquí estamos. Mucho ánimo y espero que pase todo pronto y que seas muy feliz. Un beso grande. Y yo sí, y yo sí estoy aquí lanzando todo este maldito free. Se comparó por Neymar, el wannabe. Te la pasaste en los casinos y hoy nadie apuesta por ti. ¡Bien, buen! Buen minuto, buen minuto. Muy buen minuto conceptual y... Y bien parado. Parado de frente. ¡Bien, buen! Y así no desespera, mi flow lo espera. Me hacía lo que lo mata, me doy la cordillera. Que yo voy a matarte tonto en lo gacetado. Por eso es que en esta base le voy a romper la carrera. Ganarme y batallar conmigo quisiera. Es meter en un sauna a un maldito muñeco de cera. No, no. No tiene mi nivel, no tiene mi rape. Porque sabe que yo soy freestyler. Te voy a matar mi friend. No puedes entender que yo pongo las manos en el aire. No ves mi nivel, que lo voy a romper. Tienes la base con fly, le lo mato con flow. Al argentino, Stuart, te recuerdo a alguien. Oh no, oh no, oh no, oh no. No ves, mi flow. No tiene nada que rapear. Mi track es brutal. Mi manera de rapear, sabe que yo la pongo con mi flow. Mola mucho como rapea filósofo, eh, bro. Mola mucho como rapea filósofo, eh, tío. Rapea como una señora enfadada, eh, bro. Y eso en verdad mola, que flipa. A mí me encanta. Suena violento en la instrumental, pero sabes que voy a matar Stuart. No puede rapear de mi manera tan brutal, porque le falla pulmones para hacer este nivel bestial. Lo no me joda, lo tuyo es moda. A mí te acomodas, si gana que es moda, bro. A mí no me joda, yo soy como Yoda. Me metí la fea y así cambié su cara. Va a seguir trabajando a Ecomoda. No tiene el nivel, te tiene el flow. Me quito el linier y lo aniquiló. Mucha conciencia, mucha poesía, te mando al río Nilo. Pero te reto a rapear con este mismo estilo. Me falta una última, es la verdad. Soy flow que es la realidad, que soy como Neruda. Claro que es la última, este imbécil no la suda. La última vez en FMS que me dan la cara Stuart. La cara Stuart, te la escupo. Buen menutardo también. Este vídeo está lleno de buenos minutardos. Este vídeo está lleno de 60 segundos mágicos. Todo puede pasar en 60 segundos. A Williamette le gusta este minuto, eh, bro. Williamette hace un minuto de un recopilatorio, hermano, de los mejores momentos de su paso por los boy scouts y pone este minuto, bro. Su muerte, polvo soy y polvo me convertiré, lo sientes. Por eso soy el padre, pongo la cruz en tu frente. No tienes nada que hacer contra mí, idiota cabrón. Vine a enseñarte toda esta pasión. Me defendió de una troca, es lo que dice el mamón. Ahora yo soy el profesor, te pongo la suspensión. Lo soy de memoria, bro. Y sus rimas escritas me emputan porque no las necesitas, ¿no? Tú rapeas como otros quieres, pero la inseguridad te hace dudar de quién eres. Y eso es una mierda, bro, en verdad. Ese es el pedo, ese es el pedo para mí. Esa mierda no es un juego. No te mediste con Chundi ni asesino. ¿Cuál nivel que diste? Todos se traían de niño. Por favor, por favor. ¿Puedo salir en YouTube? Dice Ty el Goro. Pues hoy vas a ir a YouTube, sí. Porque como esto no lo hemos visto, nunca va a salir tú. Señor, carnal. No hiciste ni siquiera un minuto viral. Y aún así te sientes especial. Touchdown. Eres un niño especial. Última. No sé si tú lo entendiste. Y yo, yo no hablo de drogas, desgraciado. Estás tirándome, mi hermano. Eres Scottie Filgrin. Batallas con el pasado. ¡Oh! Ruido. Ruido. Tú tampoco las necesitas, bro. No. No, la verdad es que no las necesito. No, tío. Porque como fui el año pasado el que sacó más puntos respondiendo en toda la temporada de FMS, pues entonces ¿cómo las voy a necesitar, bro? Si fui el 3 en temáticas o el 2, el que más puntos sacó respondiendo. No, claro que no las necesito, bro. Peínate, peínate un poquito, mi amor. Peínate un poquito, mi amor. Estoy sudando como un demonio, ¿eh, bro? ¡Eh! ¡La, la, 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 la! ¡Eh! ¡Eh!